Con toda razón llamamos a Juan, Juan el Bautista, precursor. Por supuesto lo llamamos Bautista por aquella que fue su principal misión, la predicación de la conversión a orillas del río Jordán. Y con esa predicación y con ese ministerio, Juan preparaba para Jesús un pueblo bien dispuesto. Así como Juan nació primero que Cristo y predicó primero que Cristo, así también Juan ofreció su vida por la causa del reino primero que Cristo. Las condiciones de esa muerte, las condiciones de ese sacrificio, porque así lo podemos llamar, son las que aparecen en el texto del Evangelio de hoy, capítulo sexto. Hay un personaje oscuro que se llama Herodes. Este Herodes era hijo del otro Herodes del tiempo de la matanza de los niños en la ciudad de Belén. Digno hijo de su padre, también este Herodes había crecido sobre todo en el vicio, en la superstición, en la crueldad y el pecado. Pero hay que destacar sobre todo que el título del que se ufanaba, el título de rey, era un título que no merecía. Era un título espurio. Él no tenía derecho a llamarse rey. Estaba muy clara la profecía que había dicho Natán allá en tiempos del rey David. La profecía decía que ese trono pertenece a un descendiente de David. Y Herodes no tenía ninguna credencial para decir que era descendiente de David. Eso no lo tenía. Entonces, ¿en qué apoya él su reinado? Las dos patas, porque no se puede hablar de otra manera, las dos patas de su reinado son la crueldad y la astucia. Es un hombre cruel que sabe eliminar a sus enemigos de manera certera, como de hecho va a suceder ahora con Juan en el pasaje que estamos reflexionando. Y es un hombre astuto. Astuto porque él se presenta o quiere presentarse a sí mismo como una ficha clave dentro de la política de ese momento. En efecto, a los romanos les convenía que hubiera un monigote, que hubiera un payaso, que hubiera un ridículo que se llamara a sí mismo rey, como lo hacía Herodes. A los romanos les convenía que alguien se llamara a sí mismo rey, porque eso debía mantener aplacadas las expectativas de la gente que estaba, pues, aguardando al Mesías. En la medida en que hubiera un ridículo, un payaso como este Herodes, que se llama rey, pues, ese es el rey y por consiguiente no hay que esperar otro rey. A los sumos sacerdotes les convenía que hubiera este ridículo, este impostor llamado Herodes, porque teniendo a esa ficha clave que mantenía tranquilos a los romanos, los romanos también dejaban tranquilos a los saduceos, a los sumos sacerdotes. O sea que era un buen negocio también para ellos. Pero es un engaño, por supuesto, y Herodes sabe que tiene que mantener ese engaño conservándose como persona útil. Como todo político, él tiene que hacer promesas y tiene que cumplirlas. Él tiene que mantenerse en constante diálogo con las fuerzas vivas, con los líderes políticos y religiosos. Tiene que prometer y tiene que cumplir. Y esa es la razón por la que él se siente particularmente obligado a cumplir el juramento absurdo de decapitar a Juan Bautista. Porque él sabe que si incumple un solo juramento, su credibilidad política queda destruida. Y él no puede tolerar eso, porque si cae su credibilidad y cae su oficio, entonces cae también él y será su cabeza la que seguramente va a rodar o va a quedar en una bandeja. Observemos cómo este conjunto de circunstancias absurdas lleva a Herodes a obrar en contra de su conciencia. Idólatra del poder, idólatra de la mentira, llega a convertir su propia vida en una mentira, matando incluso al que consideraba su amigo a Juan Bautista. Que el Señor nos regale coherencia de vida y que sepamos ante todo a quién estamos sirviendo, porque ese es el precio que se paga.